¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Yo intentaré que se convierta en algo bueno Bueno, no sé yo nada He dicho que lo intentaré Eh, broma Seguro que sale todo bien Cuenta, Rosy Sí, esta ciudad para epilépticos no... No, eh Ay ¿En serio te estás parando en todas las semanas? Eh, en casi todo es porque la gente está loca aquí, ¿vale? Que no es la primera vez que no me paro en uno Y te arrollé Y de repente un coche a 300 saca un... ¿Sabes? Estoy deseando pillarme una moto cuanto antes No sé Sí Yo creo que a lo mejor me pillo una moto tal vez Bueno, pues bienvenida al Dragon Club Ah Ah, ahí está un mal Vale, voy a aparcar aquí Y tú pídete lo que quieras Y hace falta pago Tampoco tengo muchos problemas Nah, sí tengo dinero Vale Más o menos voy bien Vale, venga Vale, venga Venga Buenas tardes, Saril-kun. ¿Cómo estás? Sí, me siento y ahora venga, ¿vale? Vale. Hola, señorita. ¿Por qué? Porque hay mucho que contar. Así que creo que es mejor abrirlo en una zona menos transitada. Perdón. El cansancio me hace caminar por sitios extraños. ¿Qué tal todo? Una noche muy movida. Comparando. Tú me dijiste que con la gente de... ...del Badoo chungo, ¿no? No me caen especialmente bien. Vale. ¿Y si te dijese que anoche los pusimos a todos de rodillas? Secuestraron a una de las compañeras de la bala dorada. ¿Comparando? ¿Por alguna razón en específico? Esa información no fue dada a la gente de seguridad que actuamos al respecto. Pero lo único que sé es que tenía varias heridas de balas y las llevaron al matasanos de carnicero. Sabes quién es, ¿verdad? Ahora conozco. Vale. Pasó alrededor de la... entre las cuatro y cinco de la mañana. Aproximadamente. Comparando. ¿Lograron recuperar a la señorita y pusieron de rodillas aros de hervadura, correcto? En efecto. Estaban... Habían como cinco... ...de estos... ...dentro del propio... ...Matasanos. No se esperaban que encontrarse a un equipo. Vaya pues. Así que tenían todo el equipo preparado para lo que sea que estaban haciendo con su amiga. Exacto. ¿Era chica? ¿Cómo está? La chica, por lo que... ...por lo que sabemos, está bien. O sea, estaba... ...drogada y... ...y con severas... ...cortes y demás. Por lo que... ...sobreentiendo, la habrían llevado posteriormente a trauma para que la tratasen bien. O sea, le habían hecho una estrofa. Por lo que sé... ...tos jefes no es que suenan meterse en el río, no... ...suenan demasiado por la ciudad. Así que... ...su perfil es bastante bajo. Ajá. Tiene más pinta de que fue... ...eh... ...cosa de... ...de... ...esta gente. Los del lado. Porque, de hecho, ya te digo. Lo... ...lo que pasó fue lo siguiente, ¿vale? Estaba de servicio. Ella también estaba de servicio. Me pidió que la cubriese... ...eh... ...durante... ...cinco o diez minutos. Y... ...posteriormente... ...eh... ...mi... ...mi jefe... ...salió corriendo diciendo... ...eh... ...ha surgido una cosa... ...eh... ...ahora vuelvo. Y... ...una hora después... ...me llamó preocupado diciendo que... ...que... ...preparase cualquier cosa... ...que había desaparecido a la compañera. ...que había que encontrarla. ¿De cuántas personas fue el grupo de búsqueda? Eh... ...a ver que haga recuento. Esta va... ...yo... ...mi jefe... ...eh... ...dos personas que fueron en otro vehículo... ...tres personas que fueron en otro vehículo... ...y alguien externo. Ok. Interesante. Muy bueno saberlo. Así que... ...posiblemente... ...haya conflicto de ahora en adelante... ...entre el observador aquí... ...y... ...ahora del lugar en el que trabajas. En efecto. Hmm... ...dame un segundo. Creo que acabo de escuchar un... ...coche... ...y... ...estoy solo ahora mismo. Sí, no te preocupes, no te preocupes. ¡Traidor! No, eh... ...esta gente sabe perfectamente... ...o sea... ...yo le he dicho... ...le he dicho a los jefes que... ...que trabajo con... ...con alguien externo también. ¿Ahora no saben qué datos doy? ¿Ahora no saben qué datos doy? Este me está pagando también... ...porque... ...se quiere librar de... ...de... ...del vato. Además... ...todavía no sé ni siquiera... ...ah... ...que... ...que... ...que eres familia. Para mí los de la bala dorada... ...por ahora son... ...eh... ...gente que... ...que me pagan. Pero ya está. Muy mal, muy mal. No, 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 no. No, 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 no. Pero si sabe perfectamente... ...que... ...que... ...que este cero es el cero que queréis. Pero si es para tirar a los del balu... ¡Exacto, joder! Si lo estoy haciendo por el bien de todos... ...y para ganarme un dinero extra. Este es mi sobresueldo. Este... Este es mi sobresueldo. Es una chica que me ha hablado... ...eh... ...por la mañana. ¿Vale? Y tiene una historia... ...eh... ...que me ha encajado muchísimo. Así que la... ...la he... ...medio adoptado prácticamente. Porque encaja mucho y... ...he dicho, bueno, pues... ...vamos a facilitar un poquito... ...las cosas. Un personaje japonés. Dальные... con... ¿Estas... .. ... ¿Anas vais... ...loces... ...narianas. ... Hanna... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Por dónde íbamos? Me habías desbaricado todo lo del secuestro de tu compañera y luego el hecho de puesta la misión satisfactoria para dar con los criminales. Vale. ¿Te acuerdas el tema de los hackeos y demás? ¿Te has enterado ya de cómo funciona? ¿Directamente quedaron de darme más información al día de hoy? ¿Qué contarte? ¿Qué contarte? Ayer tuvo algunos problemas. Todo es por los móviles. ¿Comparendo? Los móviles. O sea, si te encuentras a alguien haciendo así como estoy yo ahora, mirándote fijamente, muévete. Muy posiblemente sea uno. ¿Comparendo? ¿Comparendo? No sé exactamente cómo funciona, pero básicamente es lo que pasó en el local. ¿Comparendo? ¿Comparendo? Ah,��? ¿Había uno y... Claro, pues... Tú te encuentras así, puedes estar mandando un mensaje, puedes estar haciendo cualquier cosa... Y de repente, apagas el relic de alguien. Mmm, me agrada saberlo. He estado buscando a los sujetos cuyas fotos me enviaste, pero... no he podido estar con ellos. también tengo que decir que ayer tuve un día de trabajo largo así que no pude asociabilizar demasiado al final con la de líos que estuvieron pasando todo el día tengo por seguro que todo el día fue bastante movido me arrepiento de no haber estado por el horario en que todo esto sucedió pero en parte me agarra ya que no me caen bien los del badurak podría ser satisfactorio para negocio entre tus jefes y yo puede ser un punto de encuentro para entendernos y para no terminar por enemistar nos al final la unión hace la fuerza y más cuando esta gente tiene el monopolio de todo lo que necesita cualquier local eso es completamente cierto por ahora yo estoy manejando precios elevados porque no estoy dedicándome a la compra directa con ellos pero si quiero sacar algo de rentabilidad tengo que cambiar esa estrategia pronto así que supongo que tendré que cambiar de cara acercarme a ellos y buscar algo de información incluso podría llegar a saber qué es lo que tiene en contra de tus jefes o de la chica en específico que se encontró estaría bien porque ahora mismo ya te digo yo al menos no tengo muy claro lo que ocurrió solamente sé que se lo llevaron pero se me ocurren algunas situaciones por la chica está metida en negocios que se cruzan con los intereses de ellos o